Luis del Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos Cuesta. ¿Qué tal está usted? Muy buenas, muy bien. Voy a pedir que me quiten en estos momentos el cuadradito donde sales tú porque me acaba de tapar Ceuta posiblemente y Melilla. Ahí estamos. Quiero mostrar, después de que nos haya dicho Pedro Sánchez, nos dice, es una grandísima noticia para Ceuta y Melilla. Bueno, pues deben ser para dos nuevas, Ceuta y Melilla, que deben ser o invisibles o de Marruecos. Esto que están viendo es el mapa que tiene la embajada de Marruecos en España y por aquí tendría que haber un Ceuta y por aquí tendría que haber un Melilla. Y digo por aquí porque lo que ven es como lo tiene dibujado Marruecos en su embajada, repito, en Madrid, capital de España. ¿Ven algún rastro de que haya alguna presencia española donde tendría que estar Ceuta y donde tendría que estar Melilla? Ni rastro. ¿Por qué? Porque lo de la integridad territorial y las ventas de burras cascabeleras, estas que nos hace Pedro Sánchez, quedan en ventas de burras cascabeleras. Ellos no reconocen nada de lo que está diciendo Pedro Sánchez. Bueno, Luis del Pino, ¿qué crees tú que puede acabar ocurriendo con lo que estamos contando, con las promesas estas de...